La jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Ifán, resolvió que el procesado Igor Bitkov, de nacionalidad rusa, enfrente juicio por la utilización de un documento de identificación ilegal. El fallo judicial provocó la molestia de los defensores. Después de cuatro horas de espera, personal de la Judicatura de Mayor Riesgo D se presentaron en la sala de audiencias para informar que no se realizaría la diligencia judicial por problemas técnicos. Los abogados fiscales y querellantes fueron notificados de la resolución de la juzgadora de manera escrita. Los abogados defensores tomaron el atraso de cuatro horas y la inasistencia de la juez Erika Lorena Ifán como una falta de respeto. Leyeron el contenido de la resolución y la calificaron de ilegal. No fue lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Para el proceso que enfrenta Igor Bitkov y su familia. Están vinculados directamente al estado de calidad de migrante del amparista. Consecuentemente, conforme la normativa enunciada y transcrita, tenemos certeza jurídica que por el respeto al derecho que le asiste al postulante Igor Bitkov, no puede ser objeto de proceso penal. En la resolución, la juzgadora resolvió que el privado de libertad Igor Bitkov debe enfrentar otro juicio por tres delitos. Los cometió al utilizar una identificación personal falsificada para vivir en Guatemala. Resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov y o Igor Vladimirovich Bitkov y o Leonid Zarenko y o Gregorio Igor Benítez García. Por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados. Desde el interior de la carceleta, Igor Bitkov se pronunció sobre la decisión judicial que debe enfrentar otro debate oral y público. Nosotros ya vivimos esa tragedia tres años y medio de parte de esa gente. Todo nació por corrupción. Lo más peor que vive ahorita Guatemala es que los que declaran que son luchadores contra corrupción son más corruptos. Son fuente de corrupción. Eso es lo que ustedes han visto hoy. Los abogados defensores analizarán qué impugnaciones presentarán en contra de la decisión de la jueza Erika Lorena Ifán.